¡Suscríbete al canal! Marcelo y Sofía los saludan. Hola, Marcelo y Sofía, ¿cómo están? No, soy la víctima de este caso. Contanos un poquito qué es lo que sucedió, principalmente, y en qué zona de Barrio Colinas. Bueno, yo estoy volviendo de mi trabajo en el colectivo Nocturno, el cual me deja a la noche 8 cuadras de mi casa. Cuando estaba en camino, estaba a 4 cuadras de la casa, me doy cuenta que me percató que había un joven al lado mío. Lo veo, se aleja, y después me veo para atrás y tenía 3 personas más que me seguían los pasos. En ese momento, bueno, me percató y lo único que tenía que disponer en la mochila era un cinto que lo tenía a mano. Bien. Me siguieron, me siguieron, me siguieron, y cuando estaba a media cuadra, a un cuadro y medio de llegar a mi casa, me abordaron. Me exigían que les de las cosas, esto que lo otro. Yo saco el cinto como para asustarlos nomás. Me amenazaron con que iban a sacar un arma, esto que lo otro. Se me abalanzaron y empecé a dar cintazos. Le pegué a uno y se ve que se asustó y a purísimo momento para salir corriendo. Llego a mi casa, donde estoy por abrir la puerta, se venían estas 4 personas con palos en la mano. Y después se bajó del otro lado un remis con unos vecinos que, gracias a ellos, como que los chicos se asustaron y yo pude entrar tranquilo a mi casa. Claro, claro. ¿En qué zona de Barrio Colina sería esto? Yo vivo en la parte del fondo. Claro. En la parte del fondo, la última parada colectiva, la ruta anterior, antes de entrar a Cabalango. ¿La gente esta que te abordó, crees vos que son del barrio? Yo creería que sí, porque estaban todos encapuchados, sabían más o menos donde vivían, porque se escuchó que ya estaban llegando a tu casa, como que sabían donde vivían. Claro, claro. ¿Te imaginas, no sé si, bueno, difícil, pero habrán sido menores de edad? Mira, por la forma de hablar, parecían menores de edad. Bien, claro. Y por la estatura, más que todo por la estatura, todos eran de comprensión más chica que alguien más grande. Claro. Y vos decís que eran como 4 personas. Sí, porque hay una que yo me percato, que estaba al lado mío en un momento y se alejó. Ah. Y cuando me doy vuelta, tenía otras 3 personas. Otras 3. A una distancia más larga que esta otra, pero que eran los que lo investigaban a que estaba cerca mío, a que saque el arma, a que me pegue con el arma, o no sé si tenía alguna. Y dicen que son frecuentes este tipo así de arrebatos, de intentos de robo. Sí, sí, porque mirá, sinceramente en la zona, como te digo, hay mucha gente que vive dentro del barrio Corina, que el colectivo lo deja en la entrada y hay que caminar. Y hay muchas zonas que no hay luces, o que la municipalidad pone luces y también la gente las rompe. Sí, es un plazo. Porque todo el tema, lo que es la plaza. Lo hacen a propósito. Claro, lo malvado. Sí. Sí, 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 para poder robar. Para poder robar. Claro. Y hay muchas zonas así que tienen muchos árboles donde no llegue la luz, no lo puedes ver. Claro, 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 bueno. Y te lastimaron, llegaron a lastimarte y no llegaron a robarte. No me llegaron a robar y tampoco a lastimar, bueno, porque... Qué bueno. No sé, recurrí a usar el cindio para alejarme. Sí. No me llegaron a lastimar, tampoco, no sé si me llegaron a sacar ningún tipo de arma, tanto de fuego... No tenía. O algún elemento filoso. Claro. Porque en sí, cuando yo me logré escapar, los vi con palos en la mano, que bueno, eso lo podían hacer en la calle, tranquilamente. Claro, claro, sí, lo agarraron ahí en el momento. Pero bueno, si podían agarrar a otra persona, a una persona grande, a alguien más vulnerable, lamentablemente sí. Eso es lo que yo pensaba. Yo me animé a defenderme porque hubiera tenido un arma y bueno, yo de defenderme ya no iba a defender si mostraron algún tipo de arma. No, obvio. Pero si, como te digo, hay gente de todas las edades que sale a trabajar a esa hora a la noche. Claro, claro, claro. Jóvenes, gente mayor y es un barrio, sinceramente es un barrio trabajador de gente que trabaja. Claro que sí, claro. Gente que vuelve a esa hora tiene que trabajar. Claro, sí, sí. Es el barrio más popular de la ciudad, de gente muy trabajadora, que es importante que lo digamos porque no hay que estigmatizar al barrio. El 90%, el 95% de la gente que vive ahí es gente buena. El tema está que hay un 5% de estos delincuentes que lo arruinan definitivamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pedimos más presencia policial, ¿no? Y claro, un poco más de patrullar. En ese horario. Sí, sí, porque sinceramente es una zona que no quiero decir que está liberada, pero es una ruta que pasa mucha gente, bueno, esa noche que tuve yo este percance, iba sola. Digo, y puede ser que otro día venga otra persona sola y le pase algo que tengamos que lamentarnos. Así es. Porque cuando viene más gente capaz que no se animen a... Claro, claro, claro. Un tipo de cosas, pero es una situación bastante alarmante. Tuviste suerte de que no te sacaran nada, pero bueno, esto tiene que... Que parar. Que parar, obviamente. Así que te agradecemos tu testimonio. Muchas gracias. Está bueno visibilizarlo y contarlo para que las autoridades lo tengan en cuenta. Que no se vean, exacto. Bueno, gracias. Espera un momento, no cortes. ¿Hola? Sí, sí, señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Mira, lo que yo quería decirles es que nosotros hace rato que venimos pidiendo y ahora hemos hecho una nota para llevar a la municipalidad para que el colectivo nocturno entre por el barrio. Ah, bien. Y para que se mejoren las frecuencias en el día, porque la verdad que es una vergüenza que un barrio con tantos habitantes y con tantos usuarios del colectivo, a las 10 de la noche no tenemos más colectivo. Claro, claro. Entonces la gente tiene que bajarse a muchas cuadras, porque lo dejan en la calle Roma, porque va la entrada de alto del valle. O sea que tienen que caminar un montón y bueno, y ahí se presta a esto que le pasa a mi hijo. Claro, claro. Principalmente ahí en la plaza, en la esquina donde bajan, ahí es donde se juntan. Claro. Ahí hay muchos árboles, está muy oscuro. Claro. Es la parte que estamos viendo, justo estamos viendo esa zona. Estamos viendo imágenes del sector y es así. Imágenes de esa zona, de ese sector, justamente. Ah, bien, bien. Y bueno, si bien es cierto, tenemos la policía muy cerca, pero la presencia de policía en el barrio es muy escasa o nula. No, nunca se ve un móvil que ande a la noche. Claro. Entonces eso necesitamos, de que se haga más presente la policía. Lo que estamos viendo es el camino que ha hecho. Porque estos grupos no es de ahora, estos grupos siempre están. Sí, sí. Entonces basta ver que uno pasa en un auto y los ve que se mueven en la sombra. Entonces, ahí es cuando hace falta que la policía esté ahí presente. Claro, claro, claro. Bien, bien, señora. Y del colectivo, más de una vez nos dijeron, no, lo que pasa es que si entran a una unidad de tarde, dice, le tiran piedras. A pedre, es verdad. Pero estas mismas piedras también van a la gente que va en auto, que va en moto y que va caminando. Es verdad. Entonces, a mí me parece que la policía tiene que hacer algo más allá que no haya, a lo mejor, denuncia. Ahí está. Pero sí la presencia que uno requiere. Y el colectivo de que, por favor, que el colectivo nocturno entre. Entra a esa parte, claro. Bien. Bueno, señora. Muy amable. Bien. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Sede. Ojalá que se solucione. Sí, sí, porque volven de trabajar nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Y no puede ser que no estén seguros de esas cuadras que caminan hasta su casa. Sí, son varias ahí. Son varias. Recomendación. Los otros días veía una señora que cuando la quisieron saltar tiró la cartera a las rejas. Viste, en la casa vecina. O meterse cuando vos sentís que te vienen persiguiendo, metete en alguna casa. Pedí ayuda. Entra, golpea, pedí ayuda. Sí, en ese momento de desesperación. Pero bueno, qué terrible que tengamos que dar recomendaciones, ¿no, Marce? No, no. Y más en esa zona. Cómo evitar que te roben. Mucho, hay muchos adolescentes en esa zona, mucho menor ahí y lamentablemente, bueno, asimilas.